Hay una parte ya muy profunda en el libro de don Fernando González, donde habla de los planetas. Entonces él habla de los siete planetas conocidos en la época antigua, de los siete planetas que son los cuatro planetas más cercanos al Sol y las tres lunas, las dos de Marte y la luna de la Tierra. Consideraban a las lunas, las consideraban planetas, seis o más siete, y bueno, los cuatro planetas más cercanos al Sol, el Mercurio, la Tierra, Venus y Marte. En la cultura popular tradicional se le comparó con los cantores, porque en la cueca son cuatro cantores, en donde cada cantor realiza un pie de la estructura de la cueca. Entonces un cantor se hace cargo de la copla o el partidor, el segundo cantor arremanga con la primera parte de la sillerilla, el tercer cantor sigue arremangando más aún con la segunda parte de la sillerilla, y el cuarto cantor, que es el cantor más importante, que es el rol de Marte, que es el que vigila que este orden se mantenga, es el que remata la puerta. Gracias. Gracias. ¡Hi there's a lot of the time, de los árboles de el limbo, la parreada el bajo pondre, con chilena grito limpia, y según nuestro clan, ese canto de alto espo, cuando aguda de las agu равно, son puras caramissionas. ¡Vamos, chiquita, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, chiquita, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquita, vamos! 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 Caramba y al canto, piramidal Caramba y al canto, piramidal Caramba gloriada, habla de noche Caramba y al orar, lo artificial Caramba gloriada, al aterraquear La reina y al canto, huele Caramba y al canto, huele Caramba y al canto, huele Aciba y al canto, huele El amig de discurso, no señor Hijo, sí, el abecedario, la hada y la zodiacal, el astrolario, va a vivir en el ropa de arte, la tierra y el arte. Esa linda cueca, a mi negra del alma. Que canto a lo más alto, negra del alma, saco versos y regalé bajo la manga, saco versos y regalé bajo la manga. Y me entono con la negra del alma, que los besos musicales bajo la manga, yo que canto a lo más alto, negra del alma, yo que soy un planeta más del sistema, negra del alma, que en el canto a lo más alto, ya me vuelvo a esperar, bajo la manga, yo que soy un planeta más del sistema, negra del alma. ¡Ándale, compañera! Ay, me vuelvo a esperar, y en cualquier parte negra del alma. ¡Ay, mamá! El universo soy, la voz de mar, que bajo la manga. Mira cómo retoma, prima y segunda negra del alma. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Allá va y al centro, al centro del universo Todo se ha de comprimir, zambita y zamba Todo se ha de comprimir, zambita y zamba Allá va cuando un día, cuando un día la galaxia Se terminen de expandir, zambita y zamba Allá va como al principio Al espacio y el tiempo lo harán finito, zambita y zamba De un baile en el sistema, como al principio Zambita y zamba Allá va todo en un punto Hasta reformular otro conjunto, zambita y zamba ¡Ay, la ley universal! Allá va vuelta a empezar ¡Ay, la ley universal! ¡Ay, la ley universal! Cuando hacen girar la rueda Con su trino los canarios Sabrán que están imitando a todo el juego planetario Agarrados del pandero No sienten dolor ni pena Parecen de otro planeta cantando cueca chilena ¡Ay, la ley universal! Y me queda de este viaje Una linda moraleja Hay que ver la astronomía Con ojos, pestañas y cera ¡Ay, la ley universal! 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 Gracias.